¿Cuándo el ángulo B es constante y aumenta el ángulo alfa? Ah, ya indicamos, ¿no? Si el punto, si alfa es de itamia, cuando está aquí, y alfa aumenta, el punto se moverá sobre esta red. ¿Sí o no? ¿No recuerdo? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa recta de ese lugar? Ah, muy fácil. Sabemos que la recta pasa por un punto, el punto L con cero. Recordemos que L es en la distancia que caminamos por la recta. Y la tangente, el ángulo, para calcular la tangente, siempre se mira con la dirección positiva del ejército. Pero nosotros no conocemos ese ángulo, no conocemos ese. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo en términos de veinte? Pues ciento es que también es recta. ¿Sí o no? Entonces, ¿la pendiente quién va a ser? La tangente de ciento es que también es recta. Y el punto por dónde pasa? El punto L es cero. La ecuación de la recta, ¿cuál va a ser? Y igual a m por x menos cero. Tanto es correcto. ¿Pero quién es la pendiente? La tangente de ciento es ocho también es recta. Pero, por identidades trigonométricas, podemos cambiar esta tangente de inferencia de ángel a ángulo simple. Y nos queda y igual a menos la tangente de beta por x al menos cero. Para tratar de decirnos que esto habló por ahí, si lo veo, simplemente cambiamos el signo a x menos cero y nos quedaría y igual a tangente de beta por x menos cero. ¿Esta ecuación qué es? Esa ecuación es el lugar que el único por donde se mueve el punto. ¿Cuándo? Cuando la derecha de beta es constante y alta varía. ¿Están de acuerdo que cuando manejamos los sistemas coordinados, cuando x cambia, el punto se mueve en dirección de y? Perdón, en dirección de x. ¿Vean? Y x. Y... Y... Si cambia x, que es constante. Si cambiamos x, hacemos x constante. ¿Vean? Se mueven en dirección de x. Se mueven en dirección de los x. Se mueven en dirección de los x. Se mueven en dirección de los x. ¿Sí? Mantenemos una valla constante, variamos la otra y vemos por donde se mueve. ¿Sí? De este modo, podemos decir que esas vetas que están cumpliadas hoy, no tienen otra cosa sino, nuestros ejes univinos. ¿Cómo te recargas mi micrófono? A ver... Este es un ejemplo divino, que se genera por la variación de quién? ¿Vean? 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 Para mover el punto por aquí, a quién hay que cambiar? A ver... Este es el ejemplo divino. ¿Vean? ¿Vean? Cuando el punto se mueve por acá, a quién hay que cambiar? A alfa. Entonces, este es nuestro ejes univinos. Alfa. Y tenemos nuevos sistemas de referencia. Con sus ejes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vean? Vamos bien hasta aquí. ¿Pero la pregunta cuál era? ¿Cuál era? Lo que hemos obtenido hasta ahorita en el ejes de los ejes univinos es lo que llamamos la situación de la locomoción. ¿Vean? ¿Vean? Son las situaciones que nos permiten relacionar las ordenadas del sistema cartesiano. Y bien... ¿Vean? 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 En este caso, lo que nos interesa es conocer a quién? A la distancia. ¿Vean? V lugar del barco a la playa. El punto coordenado si es. ¿Vean? ¿La llena? ¿La llena? ¿Sí o no? Hay entonces necesito que pueda ser así. A partir de qué? De las deslaciones del barco. ¿Para calcular bien, qué tengo que hacer? Pues tratar simultáneamente las situaciones, despejando la X de la primera y sustituyendo la Si despejo entre Y, nos queda Y entre tangente de alfa. Al sustituir en la ecuación, en la segunda ecuación, nos queda igual a la tangente de beta por N menos X, pero X es Y entre tangente de alfa. Si despejo Y a lo que llegamos es a esta expresión, esa expresión me permite relacionar a la tangente de beta y el valor de L que sabemos cuánto vale es la circunstancia con la coordenada Y. De este modo, si en esta expresión, si en esta expresión evaluamos, si en esta expresión evaluamos con los datos obtenidos a través de la expresión, vamos a llegar aquí al valor B, la distancia que hay de la unidad. ¿De acuerdo? Resultando que en estos datos, la distancia es de 63.4. ¿Sí? ¿Sí? Sí, la de la comunicación. A la dirección. ¿Está muy rata? 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 ¿Ya saben cómo retener las ecuaciones de transformación en un sistema civil? ¿Qué son las ecuaciones de transformación? Las ecuaciones de los lugares que tienen de el punto cuando se mueve variando una de las coordenadas manteniendo los planteadores. ¿Sí o no? Bueno, claro. Cuando manejamos sistemas de coordenadas en general vamos a aceptar las ecuaciones de transformación que son las que relacionan las coordenadas X y Y del sistema artificial con las coordenadas en este caso al baile de la sistema humilidad. ¿De acuerdo? Nosotros podemos en este caso despejar a Y y a X. Esta es la X que incluimos. Esta es la X que podemos obtener. Despejar X y Y de esta situación. A estas situaciones las vamos a llamar, o sea, se llama como una ecuación de transformación directa. Pero también podemos agarrar y despejar hasta el medio. ¿Vale? Si despejamos hasta el medio, digamos a estas situaciones, que son las que vamos a llamar, estaciones de transformación. Las ecuaciones de transformación directa nos permiten conocer las coordenadas X y Y a partir de las coordenadas sublinas. ¿A qué ver? Las inversas nos permiten conocer las coordenadas sublinas. ¿En términos de quién? De las coordenadas sublinas. ¿De acuerdo? ¿Y todo el posaje de qué? De las ecuaciones de los lugares. ¿Vale? ¿En general podemos contribuir? Cuando ustedes tienen un punto de dos funciones con cuatro variantes, dos de ellas son las cartesianas y las otras dos las funciones, en general van a tener ustedes un sistema de formación. ¿De acuerdo? Si de este sistema ustedes despejan la X y la Y llegan a las dos ondas ecuaciones de transformación y X. Si despejan un y menos llegan a las ecuaciones de transformación y X. Cada una de ellas tiene una combinación de vida que vamos a tratar de un poco de la carrera. ¿Dudas a qué? ¿No? ¿Ya entendimos cómo es un sistema de polígrafo? Un sistema de polígrafo. A ver. Un sistema bipolar. Un sistema bipolar es un sistema donde un punto C se localiza por medio de dos distancias. a B a dos puntos fijos a D a dos puntos fijos a dos puntos fijos a D cuando yo voy a localizar un grupo mediante su distancia a dos puntos fijos. ¿Estamos de acuerdo? Esos puntos fijos vamos a ver qué distancia hay entre ellos. Es lo que se hace. ¿Sabemos la distancia que hay entre ellos? ¿De acuerdo? Para relacionar entonces ese sistema con un sistema cartesiano lo que vamos a hacer es colocar el punto A en el origen del sistema y el punto B separar una distancia de punto A sobre la parte positiva de X algo parecido a lo que hicimos ahorita con X el problema del sistema tenemos eso ¿estamos? el punto C localizamos por dos distancias una distancia A y una distancia B ahí aparecen este sistema porque es como y se quito que puede ser cualquier valor ¿estamos de acuerdo? ¿quién puede ser cuáles son las situaciones de transformación? A ver ¿tú te mandan? ¿o de segunda? ¿alguien? A ver ¿dijeron que ya no lo he entendido? ¿qué es lo que hay que hacer? A ver ¿quién me recuerda de lo que tenemos que hacer? ¿a qué podemos hacer? ¿sabes? 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 ¿qué hacemos? Hacer un balón constante y otro variable es lo que queramos para localizar los lugares un ejemplo hay que hacer una variable distante y la otra la variable para ver cómo se mueve ¿sabes? a ver esta es la distancia A ¿van de acuerdo? hagamos A constante y variemos B B es la distancia pero A es constante ¿por dónde se mueve el punto? por la línea distante A por esta distancia si A es constante el punto se tiene que mover sobre la distancia ¿sabes? 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 Veamos el otro caso hagamos A variable y B constante varial ángulos ¿por dónde se mueve el punto? solo es la circunferencia es lo diferente esta circunferencia tiene radio ¿cuánto es su radio? 7 7 ¿y su centro? sí sí ¿sabes? 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 así pusimos el centro ¿se puede poner en otros lados? ¿de acuerdo? ¿sabes? 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 esta circunferencia que radio tiene B y su centro en el eco más 0 ¿cuáles son las situaciones de esos lugares que mismo? ¿sabes? 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 x menos c no al cuadrado o al cuadrado igual a c cuadrado es la ecuación de los diferentes kilómetros? ¿sabes? ¿sabes? ¿dónde es el C? ¿Qué son estas dos ecuaciones? Las E cofinizaciones con los C. si yo despejo X y Y ¿a qué voy a llegar? a la representación directa ahí está hay detalleado la representación para completar y las emociones de transformación inversas ahora que despeja ahí ve el nuevo el sencillo ¿qué tenemos aquí?